En realidad hoy convocábamos aquí en apoyo a lo que están haciendo las compañeras de Madrid, el acto que han llamado sin justicia no hay derechos y al final es un acto que lo que quiere denunciar es la connivencia entre el poder político, el financiero y el jurídico. Y nosotras nos sumamos a sus reivindicaciones, que son las nuestras, y además ponemos encima de la mesa cómo esa connivencia la hemos sufrido con la ley 24-2015. El objetivo que tenía era defender el derecho a una vivienda digna, lo que hemos dicho tantas veces, que para que esa vivienda sea digna, para poder vivir dignamente, no es solo tener las cuatro paredes, sino también es tener acceso a agua, a luz, a gas, para poder vivir. Y ese era un poco el espíritu de la ley 24-2015, por eso la ley no solo plantea medidas contra los desahucios, sino que también planteaba medidas contra los cortes de suministro. Y pues me llegó el alquiler social, basándose en la 24-2015, firmé 43 euros al mes y ahí en casa sigo, con un contrato de cinco años, que me lo agrandaron dos años más. Exigimos al mundo de la justicia la aplicación directa de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ordenando la paralización inmediata de los desalojos sin alternativa de vivienda digna, es decir, que se paralicen los 184 desahucios que hay cada día. La aplicación efectiva de la normativa europea que obliga a eliminar las cláusulas abusivas de los contratos hipotecarios y a devolver todo lo robado. Que se investigue y se juzguen las actividades, presuntamente, lo de presuntamente podríamos seguramente eliminarlo, delictivas de las entidades financieras que promovieron la burbuja, la crisis, que se despenalice la usurpación, la ocupación. Las familias están obligadas a recuperar la vivienda vacía, que es nuestra que hayamos pagado y no puede ser un delito. Que se investigue, y esto en algunos puntos tiene más importancia, como en Madrid, por ejemplo, la venta de vivienda pública a fondos buitres, que se busquen los responsables, que se recuperen esas viviendas y que se repare el daño a las familias que han sido desahuciadas después de vender una vivienda pública a un fondo buitre. Y, por último, la absolución de todas las compañeras que están en procesos judiciales por estar desobedeciendo leyes injustas y obedeciendo y protegiendo los derechos humanos. Y a pesar de que hayan suspendido la parte de vivienda, la pobreza energética, los artículos que paran los cortes de suministro que obligan a las empresas a asumir esa deuda, siguen en vigor. ¿Por qué la Generalitat todavía no está sancionando a las empresas por los incumplimientos que hacen? Por no estar informando de que existe esta ley, por seguir cortando los suministros. Y el Constitucional, la banca o el PP puede decir lo que quiera, que vamos a seguir desobedeciendo sentencias del PP, sentencias del Constitucional o de quien sea. Y vamos a seguir haciendo que se cumpla la Ley 24.015. ¡Sí se puede! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!